Hola a todos, espero que se encuentren todos muy bien. A pedido de una alumnita les voy a enseñar a hacer un rombito un poco especial, se trabaja con una sola frontura y lo vamos a hacer solo con los transportadores. Entonces vamos a la práctica, lo único que quiero decirles aquí que he seleccionado 16 agujas que es el tamaño que va a tener mi rombo, le he puesto 2 agujas de separación a ambos lados y unas 2, 4, 6, 8 agujitas a ambos lados también de separación. Entonces mi figura va a estar aquí en estas 16 agujas. Nos vamos a la práctica y síganme hasta el final del video. Lo primero que debo hacer es separar mis transportadores. Voy a trabajar con 2, 2 y voy a agarrar mis agujas centrales que vendrían a ser estas de acá. Ahí se ha movido, 2, 2. Me van a quedar 2, 4, 6, 2, 4, 6. Yo lo que he hecho es trabajar, este material es Obama, antes que me olvide porque muchas veces me preguntan qué material tejo. Este es Obama, es un material gruesito, es muy parecido al bucle. En otros países debe tener otro nombre. Acá en Perú le dicen Obama. Voy a cruzar y voy a hacer una trenza básica, la de 2 por 2, la que he enseñado ya anteriormente en otros videos. Esta es la trenza básica, 2 por 2. He cruzado, ahí está. Y voy a dar siempre 2 carreras. Muy bien. Aquí yo tengo que estar muy concentrada porque voy a trabajar esta y esta, pero a la vez con 2 más a los costados. Entonces, derecha cruza primero, ¿sí? Ahí. Y aquí es al contrario. El de la izquierda va a cruzar primero porque se va a la derecha. Excelente. Para ayudar a la máquina, subimos las agujas. Una, dos. Entonces, luego de haber trabajado primero estas dos, luego estas dos, pues voy a trabajar estas con estas. Estas dos. Es como que va a ir avanzando y creciendo a los costados. Como que va caminando. Nuevamente. Súper concentradas. El de la derecha cruza primero. Aquí va a ser al revés. El de la izquierda cruza primero a la derecha. Vamos avanzando. Siempre subimos las agujas de trabajo porque, miren, si se dan cuenta, se van doblando un poquito por la presión de la lana. Entonces, para ayudar a la máquina, yo recomiendo subir al menos la primera carrera, subir las agujitas. Es lo más recomendable. Para que no se les caigan los puntos. Una y dos. Una y dos. Muy bien. Y ya casi llegamos al final. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar, como siempre, esta va a pasar a la derecha. Esta de la derecha pasó a la izquierda, perdón. Y esta de acá pasa a la derecha, llegando al final, que ese era el objetivo. Llegar al final. Ah, se me cayó un puntín. No hay problema, chicas. Suele pasar. Bueno que se caiga para que vean cómo lo soluciono. Una y dos. Cuando uno hace trenza es lo más normal, que a veces se nos pase esto. Listo. No pasó nada. Y llegamos al final, miren. Llegó. Estos dos puntitos han ido caminando hasta llegar al extremo. Y vamos a dar dos carreras. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Es regresar. Estos dos puntos tienen que regresar acá al centro. Entonces, de la misma forma, vamos a ir avanzando. A ver, tomo estos dos y este va primero. Se cruza. Nuevamente, este va hacia el centro. El objetivo es que estos puntos quieren ir al centro. Dos carreras. Nuevamente, tomo estos, más dos más. Va al centro. Va al centro. Bien. Dos carreras. Y ahora tomamos estos, más estos. Ya casi van llegando. Nuevamente. Aquí el tema es concentración para saber cuál hice y cuál me toca. Ustedes, conforme van practicando, se van a ir dando cuenta de cómo es el tejido. Todo es lógica. Y concentración. Y paciencia. Dos carreras. Mira. Los puntos acaban de llegar acá a la intersección. Y aquí, nuevamente, empiezo como inicié. Haciendo mi trenza tradicional, la de dos por dos. Listo mi punto. Voy a tejer unas cuantas carreras. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Ahí está. ¿Qué les pareció? Voy a cerrarlo para mostrarles bien cómo se ve el puntito. Pero ya lo van viendo que se ve bien bonito y se ve en bastante relieve. Esta es una buena opción de una trenza y un rombo a la vez. Listo. Lo saqué de la máquina para que puedan observar mejor cómo va quedando esta trencita rumbito, rumbito con trenza. No sé cómo le quieran decir. Esta es la primera trencita que hicimos al centro, la de dos por dos. Cómo ha ido caminando, caminando cada dos carreras hasta llegar a los extremos y luego ha regresado a su sitio para formar la última trenza. Ustedes pueden practicarla más larga, la pueden hacer más ancha. En este caso solo tenía 12 puntitos, pero ustedes la pueden hacer más ancha. Ideal para decorar chompitas de niños con más trenzas. Acá pueden mezclarle otro tipo de trenzas y jugar y diseñar sus prendas para que darles más realce y sean más bonitas. Ya todo esté en su ingenio y su creatividad. Lo único que les pido es que practiquen sus muestras, tengan su mostrario y bueno, espero que este video les haya gustado, que les sirva, que lo apliquen. Ustedes saben que estos videos los hago con mucho cariño. Si te gustó el video me regales un like, me pongas algún comentario y si eres la primera vez que tú ves uno de mis videos, que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones, chequea que otros videos tengo en el canal y tengo varios videos que de repente te puedan gustar y te puedan servir. Nos vemos muy pronto, muchas bendiciones, por favor cuidémonos mucho, no bajemos la guardia. Nos vemos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!